El deporte nos enseña a vivir. Resistencia, templanza, esfuerzo, recompensa y salud. Mensana, incorpore sano. Nos gusta el deporte porque es escuela de valores. Nos acompaña toda la vida, dentro y fuera de la cancha. Una ciudad puede ser también una deportista sobresaliente, plena de valores y capacidades. Santander puede serlo. Lo es, lo somos. Haz Deporte. En Cantabria somos de mar. Pero también de montaña. De compartir el deporte. O de retarnos a nosotros mismos. De subirnos a todo tipo de cosas. Pero siempre con cabeza y precisión. Disfrutamos como nadie del invierno. Y en verano tenemos eventos únicos. El deporte con mayúsculas está en Cantabria. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Entramos en una jornada doble, jornada de jueves y viernes santo y jornada de sábado y domingo. Una jornada doble donde Sport Public Television afronta una semana de pasión holística con la retransmisión de aquí al domingo de siete partidos. Cinco partidos de la división de honor, un partido de la liga de primera y un partido de la liga de bolos en femenino. En una mañana, Cayo, buenos días. Buenos días, aquí estamos bien. La semana a tope. La semana a tope. En la televisión de todos ustedes. La semana a tope. La semana a tope. La semana a tope. Después de jugarse dos jornadas, la uno y la dos, y que es la previa a esta, como digo, jornada doble que nos trae. Hoy jueves, jueves viernes, la tercera jornada, hoy jueves con tres partidos. Este, Larrasilla, a las doce, Larrasilla-Peña-Castillo. Y por la tarde, a las seis de la tarde, Torre la Vega-Riva-Montana-Almar y Hermanos Borbolla-Villa de Noja-Los Remedios. Y para mañana viernes quedan otros tres partidos A las 12 de la mañana con Sport Public Televisión en directo Pontejos, Nereo, Hermanos, Casa, San Pedro A las 4 y media de la tarde Sobarzo, Comillas, a las 5 y media José Cuesta, Río Tuerto Y a las 6 y media de la tarde También con Sport Public Televisión en directo El superpartido de la jornada Camargo-Andros Lacerna La jornada del 30-31 de marzo La jornada cuarta El sábado se van a jugar 4 partidos 5 partidos, perdón A las 5 de la tarde También con Sport Public Televisión en directo Andros Lacerna, Valle de Iguña, Hermanos Borbolla, Villa de Enoja Ojito, Andros, Hermanos, Borbolla Eso el sábado a las 5 de la tarde También a las 5 de la tarde El sábado los remedios La Rasilla A las 6, a las 5 y media, perdón Comillas, Pontejos A las 6, Río Montana del Mar José Cuesta Y también a las 6, Peña Castillo Torre la Vega Sieg Y ya para el domingo Dos partidos A las 12 de la mañana Casa San Pedro Camargo Y a las 5 de la tarde Ojo, también con Sport Public Televisión En directo Reotuerto Sobaos Los Pasiegos Sobarzo Igualmente el domingo El domingo por la mañana A las 12 Partido Dos partidos Uno de la Liga de Primera Que es Club Van Sander Mali Jardinería La Encina Por Sport Public Televisión Y también Un partido de los bolos en femenino También el domingo 12 de la mañana Peña Castillo Nevas Maiva Con Torre la Vega Sieg Venga, vamos rápidamente Con las alineaciones Porque esto Ya están preparando la bolera Y va a empezar enseguida Por la peña bolística local Cayo, Alberto La rasilla Peter Pan Van a jugar Rodrigo Núñez Pablo Lavín Manuel Diego Ángel Velasco Y presumiblemente Quinto jugador Nichel Valdés Y por la peña bolística Peña Castillo Nevas Maiva Rubén Aya Víctor González Mario Pellón José Manuel González Y quedan en el banquillo Para posibles Sustituciones Sevi Turbe Y Senén Castillo Árbitro del partido Colegiado Antonio García Oslé Ahí le tenemos Tony García Oslé Auxiliado En la mesa Anotación Por José Ignacio Y los pinches Imprescindibles Martín Ceballos Ahí está José Ignacio Nacho Ruiz Marcos Jueve de mesa En esta mañana En esta mañana De jueves Y pinches Digo Martín Ceballos Y Alberto Lanza Martín Ceballos Es el nieto Del gran Cundi Ceballos Bueno pues De la figura Que da nombre A esta bolera De los corrales Nieto De Cundi Ceballos E hijo De Chisco Ceballos Presidente De la peña Bolística De la rasilla Ahí le tenemos A Martín Ceballos Y Alberto Lanza Bueno Acayo Alberto Pues nada Aquí estamos Pronóstico Hombre Ojo Peña Castillo Lleva dos partidos 8-0 0-4 4-0 8-0 Y Y estos De la rasilla Lleva dos cuatro El primer partido Le perdieron Uno cuatro Con Río Tuerto Pero el domingo Pasado Remontaron Un partido Llevedo Que perdían Dos cero Y ganaron Dos cuatro Hombre Yo creo Que el pronóstico Con todo mi respeto A la afición De los corrales Yo creo Que se inclina En principio Se inclina Se inclinaría Peña Castillo Yo sé Que lo de Peña Castillo Ha habido Limpios Con los coches Porque Les han enviado Con productos A Nievas Pero cuidado Con la rasilla Porque Peter Pan Me han dicho Que les han dado Unas Unas bollos Unas bollos Bien Y que andan fuertes Mucho cuidado Porque Peter Pan Le está cuidado Muy bien La rasilla Peter Pan Peña Castillo A Nievas Maiva Ahí tenemos A Pablo Lavín Ángel Chin Velasco Y Fernando Sánchez Jimeno Uno de los hombres Fundamentales En la estructura Directiva De la peña Bolística De la rasilla Nandu Manu Diego Y nos faltaba Rodrigo Núñez Que me imagino Que andará Enseguida En las tareas De capitán Bueno entonces Que nos mojáis O que Bueno Yo A priori Pienso que Peña Castillo Por plantel Se tiene que imponer Pero La rasilla Puede tener Utilizará Sus tácticas Para Intentar Contrarrestar El juego De Peña Castillo El único Que se pone Ahí con manga corta Es Manu Los demás Cosas No se han tomado El chinchón Esta mañana Esa bolera Hace mucho frío Yo he estado allí Y bueno Y como dices tú En la calle Hace sol y eso Pero Se nota rasca Dímelo a mí Que me Que me he bañado Hoy A las 7 En la playa Dice Álvaro Que aquí En el estudio En Gajano También sentimos La temperatura Que hay en la bolera De corrales Que nos solidarizamos Que dice Que te has bañado Esta mañana A la playa Tú no tienes Una familia Que cuidar En casa O algo Pero hombre Pues qué temperatura Hacía esta mañana En el agua 11 grados Bueno Más que fuera Más que fuera Parecido Bueno venga Que esto va a empezar Y no me cuentas Esas historias Porque me pongo A tiritar Muchas gracias Y bien Bueno pues Pendientes del tiro Que pone La rasilla Que me da Que pueden ser Sobre 18 metros Peña Castillo Raya al medio Al pulgar Y en boque de 10 Pues vamos a ver Si nos pueden Confirmar el tiro Yo creo que es 18 ¿no? No A ver Espera a ver No sé si son 19 ¿no? 18 18 18 Si la primera Impresión Era la correcta Si Pablo Lavín Abre 1 Yo la verdad Esperaba un tiro más corto De Yo también De la rasilla Pero bueno Lo habrán Entrenado así Bien Pablo 5 Buen jugador Pablo Muy bueno Un seguro No sé si ahora Si ya está en la rasilla O sigue estando cedido Por Por Andros En cualquier caso La temporada pasada También la La jugó en Corrales Bien Bien Con tres Mano Diego Defensa central del Torina Cayo Sí, sí Y además creo que Es de los que te enseñan los tacos Bien Ah, se cerró Bueno, uno Ha cumplido Con cuatro bolos Sí, sí Va bien la cuenta Van más uno Sin Velasco El mago de Pedrero El mago de Pedrero El año pasado No remontan al mar Bueno, una bola Bueno, una bola Podemos decir El mago de Pedrero O el ingeniero de Pedrero Sí, señor Sí, sí Va bien la cuenta A ver más uno Sin Velasco Vamos de Pedrero Vamos de Pedrero El mago de Pedrero El año pasado Dado al mar Trece Trece Cumplió, Chin Dos bolas en el tiro Bueno, pues a poco A poco que acompañe Rodrí Yo creo que va a haber Posibilidades de cierre Bien Bien La deja allí Dos Dos bolos y cumplen Dos bolos y está Está hecho el cierre La deja A un metro Esto es tan fuerte Pite el pan Les ha dado bien hoy De comer Café con Con sus bollos Ya está quitada No, no Ya está quitada Bueno, pues fueron de tiro 16 Hay buenos Viles para arrancar Sí Tienen dos de pegar Y bueno Yo creo que Que te hay posibilidad De De cierre Yo creo que sí Simplemente Con que Con esas Que tienen adelante Arranquen bien Cojan Cojan un poco De colchón Luego tienen dos Dos a media Sobre la media Bolera A la mano Bueno, pues Va a arrancar mano El futbolista Buena gente Bueno, bueno Arranca con seis 22 Muy bien la rasilla Bien Buena bola La puso bien Porque esa bola Parece que no Pero tiene su dificultad Digo que Si la expectativa De la rasilla Cuando pone los 18 metros Sabiendo que le van a colocar Una raya al medio Al vulgar Si la expectativa Era hacer una jugada grande Pues Yo creo que No solo han acertado Sino que Muy bien 27 Ya han puesto la jugada Muy Sí, sí Muy adelante Pablo Lavín Al Castro Sí La metió con mucha suavidad Demasiada Sí, para Para que los O sea, no sacar los bolos de la caja Y hacerlos jugar Dentro del Del Castro Sí Y estuvieron Estuvo a punto de tirar el cuarto El Posiblemente no le tiró Porque le faltó un poco de Fuerza De un pelín Bueno Rodri Rodrigo Núñez Dos Treinta y dos Treinta y dos La bolera tiene buena pinta Así de entrada Sí 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 Con tres Treinta y cinco Treinta y cinco No la arriesgó mucho No Fue a cubrir la fila del medio A cubrir la fila Y bien También está mirando la fila del medio Treinta y cinco Treinta y siete Treinta y siete Treinta y siete Treinta y nueve Treinta y nueve Bueno El cierre ya Ya el tienen asegurado Bueno Espérate a ver Sí Treinta y nueve Hombre Sí Hombre No, no Que sí Cuarenta y dos Bueno Bueno Son veintiséis De virle Cuarenta y dos Está bien Pero dado el arranque de virle Yo creo que han perdido ahí Cuatro o cinco golos Hombre Tres por lo menos Sí Bueno Pero el trabajo está hecho Cuarenta y dos Para la racilla Al tiro Peña Castillo Cuarenta y tres ganan Ya Les obliga Un poco Aunque para estos jugadores No hay límite Pero Bueno Mira cómo arranca El amigo Víctor Acabrón Bueno Bueno Pero ya son seis bolos Ha dejado una bola ahí adelante Sí Su parte La tiene Bueno José Manuel González Una de las sorpresas Muy agradables Esta temporada Ya el año pasado Bueno Pues demostró Apuntó bastante Cuál es el El verdadero nivel Que tiene este jugador Y este año ya Alberto Pues está Está siendo decisivo Sí Está siendo De los mejores de la partida Mira Mira Las deja Las deja Cayo Las deja Dornidas Igual que las Dunmo Y allí 18 metros Al pulgar Para mí No tiene secretos Para mí Ni para José Manuel Ya has visto Todo Muy bien Mario A ver al chaval Que últimamente Los nervios Podían con él Le notábamos Muy nerviosos A la bolera Pero bien Bien Con tres No, no Bien La subida La subida La subida Va a ser Bien Quedan Tres bolas Todavía 13 Y queda El chaval Parece que tiene 18 años Este, ¿no Javi? Sí Alevín Rubén Allá Son 13, ¿no? Sí Hay que subir Cuatro bolos Cuatro Y si es cinco Mejor Quince 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 Hay que Hay que Hay que Hay que Hay que Hay que 28 para ganar 27 para igualar A ver cómo arrancan con las bolas que tienen más cerca. Hombre, es una partida que tiene mucho virle, pero... Sí, pero bolas atrás, ¿eh? Y muy esquinadas, además. Cuatro bolas esquinadas. Bueno, pues va a arrancar Víctor González. No, el hermano, el hermano. El hermano. José Manuel. Va afuera de la mano. Bien metida. Con cinco. Bueno. Veinte y veintiuno a cuarenta y uno. Hay una de cuatro para igualar y dos para ganar. Vamos a ver Mario Pellón. Pues lo va a buscar afuera, ¿eh? Sí. Ah, pues bien, bien. Bien, bien, bien. Con cinco, bien. La jugó a pegar, muy bien. Pero sumió riesgo, ¿eh? Sí. Pero la pegó bien, ¿eh? La pegó bien, sí. Esas bolas, que las juegas así obligada afuera, si la pegas bien son muy agradecidas, pero se te pueden también... De uno. De uno o de ninguno. Víctor González. Con cuatro, diez, veintinueve. Veintinueve. Quedan cinco bolas. A tres, le sobra. A tres sobra uno. Sobra uno. Bueno, pues al tres se gana. Y ahora lo que decía Cayo. Cuatro bolas allí. Avanzamos para dos bolas a media bolera en el tablón lateral del vulgar. Sí. Y dos exactamente igual, pero prácticamente ya en la esquina del virle. U, 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 de frente. Treinta y dos. ¿Y qué dan? Una de cuatro para igualar. Se pone la cosa seria. Sí. Se complica. Son por las muy atrás y muy esquinadas y, puh, son malas. Pero bueno, ahora estamos en manos de un gran virladón, ¿eh? Esas son malas para mí. Para Rubén allá y estos son menos malas, ¿eh? Ya, ya, pero... Se la cerró un poco. Treinta y cinco. Una de cuatro para la iguala. Dos de cuatro para ganar. Le queda una a Samario, ¿no? Sí. Una a Rubén y otra a Mario. Bueno. Treinta y siete. El primer chico que se queda en casa. No, no, espera un tío. Para, falta una bola, ¿eh? Cinco para... Para igualar. Para igualar. Y seis para ganar. Sí. Treinta y nueve. Han virlao veinticuatro, ¿eh? Han virlao veinticuatro después de arrancar con dos virles de cinco. Pero ya te dije yo, cuatro bolas esquinadas en el tablón son malas. Malas. Bueno, pues la rasilla uno, Peña Castillo cero. Ahora viene la rasilla. Raya alta, no sé si es la máxima, Alberto. Ahora... Ahora lo vamos a... Sí, sí, sí. Es la máxima. Raya máxima. Pondrán a la mano. Supongo que sea igual... Porque fácil igual. Semi fácil. No, va a ser un emboque semifácil. Ellos juegan a sus cartas. Sí, sí, claro. Ellos tienen que jugar esta estrategia, defenderse. Diez. ¿Veinte metros se han puesto? En boque diez. Yo creo que sí. En boque diez. Sí, no, digo el tiro. Sí, van a... Está muy atrás, sí. Veinte metros. Veinte metros. Sí. Raya máxima de tres metros. Comentábamos el otro día, y lo vuelvo a recordar, que hasta el año noventa y cuatro, en que se cambió toda la reglamentación del emboque, también se cambió la raya alta. Antes era a los tres metros, se medía desde la última fila de bolos. Ahora los tres metros se miden desde el bolo del medio, desde la fila del medio. Con lo cual, en realidad, se le ha quitado la raya máxima, sesenta y cinco centímetros. Dos. La primera. Dos. Vamos a estar pendientes, Cayo y Alberto. Vamos a estar pendientes a ver si Víctor, a lo largo de toda la partida, mete alguna bola blanca de tiro. Y estoy para apostar de que no, de que no la vamos a ver. José Manuel González, uy, se quedó. Queda de fleje, corta de cinta. Ahí se ve claramente que la bola picó antes de... Se confió. Sí. Bueno. Cosas que pasan. Pues bola nula y ahora bola queda. Destacó, pero... Y José Manuel... Que no va a oírla. Que se puede ir a descansar ya al banquillo. Bueno, Mario Pellón. Aquí no queda más historia que... Que buscan el envoque. Sí, porque viene detrás la rasilla. Y dado el resultado que se aventura a Peña Castillo, pues... Mira, mira, ahí viene el primero. Comercial a Nievas. Nos vamos a comercial a Nievas, Cayo. Sí, señor. Porque ya me han dicho que tienes que lavar el coche y en Comercial a Nievas vas a comprar el mejor jabón y una, ojo, hidrolimpiadora para en un momento, nada, en poco tiempo, hacer un lavado a presión y dejar el coche como nuevo. Eso es. Y la hidrolimpiadora que es esta, me la dejarás. Hombre, claro. Bueno. Alberto no, eh. Alberto no. Cuando tenga falta. Esta blanca, bueno. Alberto no, porque siempre lleva el coche muy limpio. Bueno. Pues sí. Pues mira, nula, queda, en boque. Está teniendo de todo Peña Castillo. Y... No han entrado muy bien al partido de momento, pero... Le busca... Sí, 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 es que tiene... Es que son 17... Son dos bolas menos. Y 18 serían 35. Es prácticamente todo al 4. Paso, pasó. 18 de tiro. Bueno. 18. 6 bolas. 18. Al... Al 3 son... Son 36. Hay 4 de 4. Bueno, pues hemos sido testigos del primer chico... Que le han guindado a Peña Castillo, eh. Sí. Primer chico que viene de Peña Castillo... En esta temporada... 2024. Vamos a ver los que hacen. Pues allá con 30 y algo. 35, 36 puede ser. Yo creo que menos. A ver cómo arranca con... Mira. Bueno. Con 5. Vítor González. 3. 23. Mario Peñón. ¡Uh! Esa es mala suerte. Mala suerte. Blanca. A mí de chaval... Y de blanco. Yo preguntaba, ¿a dónde la tiro? Y me decía, mira a ver si la cuelas entre 1 y 2. Y nada. Y este la coló. La coló, pero... Ese era el sitio, sí, pero... Pero blanca. Si la haces a 3, no te sale. Una pila de veces. 26. El amigo Manolo Martínez Pelayo, el gran Manolo, los conejos y los caballos, lo reflejaba en las actas haciendo un dibujo de cabeza de conejo o cabeza de caballo. 28. Y nada. ¿Oportunidad para la rasilla? Si no cierra... Cuidadito, porque estos son... Ah, claro. No, no, efectivamente. Ahora la oportunidad es para matar. Ahora, si perdonas... Uno... 29. Yo creo que es la última, la que queda, ¿no? Sí, queda una hora más, sí. 29. 32. 32 total. Ambierla a 14. Bueno, así se las ponían a Felipe II, Alberto. Pues sí, la oportunidad para la silla es un chico importante porque ya te pones 2-0 y vas cogiendo sitio. Claro, te pones arañando ya por lo menos el empate, ¿no? Aunque, bueno, aquí nadie, nunca nadie puede dar nada por sentado, pero... A ver cómo responde la rasilla de tiro largo. Bueno, se han puesto 18 antes. Uy, 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 se quedó, se quedó, se quedó. Eso era malo. Es que precisamente es lo único que no tenía que ocurrir. La bola ha jugado segundo y tercero, pero venía trincada. Venía trincada y se ha quedado. Mira, nada, no, no queda el segundo, nada. El segundo no, no valía. Con ese no vale. Aunque debería valer más porque tiene más mérito, ¿eh? Mano, Diego. Tres. Tres. Cinco. 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 Si tiene suerte. El mago de Pedredo. Por ahí, por ahí. Por ahí va, por ahí va. hay que darse cuenta que son 20 metros y hay que apuntar al primero y dicho todo lo dicho hay que decir que Peña Castillo ha hecho 32 con dos bolas quedas que son más dos y una blanca de Bidle y una blanca de Bidle, correcto y una en Bokeh, que todo hay que decirlo Rodrigo Núñez Buh muy adelante 9 un jugador joven pero ya veterano con muchas experiencias y muchas temporadas aquí ya en en la rasilla en la rasilla primero jugó también yo creo que fue campeón de liga con Peña Castillo bueno pues 10 de tiro 10 se van a acercar al registro de de Peña Castillo son 7 bolas pero si hay saca que no creo no va a ser no significativa ojo que ojo que son 7 bolas por 3 21 y 10 31 o sea que tampoco va y va a ser muy justo nada y el bola pequeña va a ser muy justo el Bidle está medianamente si llega y si llega hay está muy atrás hay bolas al medio que dada la circunstancia no sé si van a ser las mejores porque estas que tienen más angulación pues tienen más peligro bueno a eso me refería 12 mañana doble jornada en Sport Public Televisión a las 12 de la mañana Pontejos Casa San Pedro y por la tarde ojo a las 6 y media de la tarde Camargo Andros La Serna Cayo mañana Camargo Andros La Serna te quiero ver aquí te quiero ver aquí sufriendo bueno bueno tampoco hace falta que sufras aquí estará mañana Cayo estará Alberto y tendremos también el asesoramiento de Javi Puentón Javi Puente Puentón un asesoramiento grande para un partido grande 15 bueno pues van a dejar no solamente no van a aprovechar la oportunidad van a dejar pluma sí sí 17 pues prácticamente van a dejar pluma de un emboque ya dije yo que si llegaba buena pequeña muy atrás 17 19 pobre la jugada cachona la silla no ha subido a aprovecharlo amigo no no pero no solamente es que es que se deja atrás 22 no falta una bola de Birle pero ahora mismo ahora mismo 10 bolos le ha concedido fíjate le ha concedido a Peña Castillo un emboque sin tirar dos quedas de ellas dos quedas por una es que ahora Peña Castillo de segundas va a partir ya con la renta de un emboque de saca poco menos con 7 ¿no? con 7 con 7 vamos los 15 nada más 15 han virado 15 han virado 10 de tiro 15 de Birle 25 32 fueron los de Peña Castillo no lo han sabido a ya digo no solo eso sino que que Peña Castillo parte ahora ya con una ventaja de 7 bolos atentos o sea si cuela una blanca Víctor este no mete una bola blanca de tiro en toda la liga te lo digo yo siempre va alguna que siempre va alguna habrá yo creo que es buena es estacazo está en mitad la estaca por lo tanto es buena la da por buena si, si claro está no hay duda la sacó la sacó seca la ha dejado bien seca suerte porque si avanza nada es queda se ahoga la bola en la pozona se quedó y José Manuel lleva ya tres quedas de momento no le están sentando bien los 20 metros ya y si esta bola venía perfecta lo que pasa es que venía un poquitín trabada trabada y hay que soltar la bola hay que lanzarla no me extraña que el hombre se desespere pues si porque son ya tres bolas quedas en dos chicos bueno tres Mario pellón bueno practique usted la elegancia social del regalo que decían en un anuncio ¿no? se han ido a 20 metros y y por ahora nos han dado resultados que cuando le llega el turno a Rubén allá no tiene mucho que pensar cinco cinco y siete se han comido la la ventaja sí siete Virreia a media Molera sí siete también han quedado un par de bolas atrás ay 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 se quedó otra dos quedas esa puede ser creada esa bola ha subido siete siete dos bolas quedas bueno siete que son doce a mayores no son catorce perdón siete siete catorce sí siete siete catorce así sacaron siete así nos gusta Alberto que estés atento sacaron siete que nosotros contamos muchas mentiras te pillamos bueno pues lo que es lo que hablamos muchas veces de jugadas puntuales una bola aquí va que podía haber sido en boque y se quedó una bola que puede ser grave para el chico claro y se quedó sin ser en boque y además se quedó de seis para José Manuel con seis José Manuel trece Víctor González recordamos que tiene una bola de yo creo que es incluso de caja ¿no? ya está tirada ah ya la tiraron José Manuel con seis ah vale vale diecisiete diecisiete que serían veinticuatro me dice Álvaro que tengo el café pero yo creo que se me ha bajado el azúcar Álvaro como solo me da sacarina bueno diecisiete Víctor González afuera la mano con cinco veintidós bueno veintidós y siete veintinueve o sea que ¿cómo está Víctor? ya empieza a estar a tope eso es es impresionante es un espectáculo Mario Pellón bien Mario cuatro y quedan dos bolas y sacan siete bolos pues van a ir obligados ¿eh? sí lo están lo están arreglando un poco sí ojo que están están jugando este chico con cuatro bolas menos ¿eh? y con un emboque veintisiete veintiocho 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 no 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 quieras no quieras pillar en a renuncio Alberto que está pendiente yo me iba arriba al otro que ponía veinticinco pero sí era de de antes veintiocho veintiocho Rubén veintiocho 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 y siete treinta y nueve ganan cuarenta bueno os voy a insisto ganan cuarenta ojito veinte metros playa alta con cuatro bolas quedas Peña Castillo ha sido capaz de hacer treinta y dos treinta y dos y siete de saca treinta y nueve ganan cuarenta entonces claro pues nada pues ganan cuarenta bueno pues abre Pablo Lavín bien pasa con tres la primera de Pablo antes fue bola queda no tiene nada que ver con lo de ahora bien Pablo muy bien con fuerza la bola siete Manu Diego se quedó se quedó por mucho bien el árbitro pendiente bien situado bien cuarenta van Alberto si una pena la queda caro caro está bueno si se dan al pequeñín bueno hombre ahí están las bolas si si claro y para eso está el pequeñín se quedó se quedó se quedó se quedó la rasilla puso una raya altísima cazó cuatro bolos de cazó cuatro bolas de Peña Castillo pero ya lleva tres bolas también cazadas de de la rasilla bueno pues salvo enboque o enboques bueno todavía quedan dos bolas del tiro se quedó bueno pues están iguales las bolas quedas hay que invocar y así todo virlarían cinco bolas no la cosa se pone maluca 11 de tiro 11 este chico siete quedas cuatro y tres cuatro y tres y una nula y una de flejes madre mía bueno pues 11 de tiro ganan 40 hay que virlar 29 entre cinco a siete casi a seis a seis está muy complicado casi imposible imposible con tres el problema que tiene este chico para la rasilla es que se le quede incrustado en la cabeza en la mente porque ha tenido la oportunidad por Dobry sí en la primera mano una oportunidad simplemente pero bueno no solamente no la aprovecharon sino que se dejaron siete bolos y ahora no obstante tenían vida pero tres bolas quedas en esta tirada les mató 23 23 23 24 27 27 27 31 20 de Birle han birlao al al cuatro ¿eh? han birlao bien sí, sí han birlao al cuatro por bola uno a uno uno a uno empezaron bien en el en el tiro subiendo las dos bolas con cuatro y con tres siete amigo y se le estorció pero estamos en semana santa y ya se sabe que hasta que no pasa el último cura no termina la procesión como antes creo raya al medio no, así raya al medio pero es cinco bolos rayas pero bueno es una raya al medio bueno la raya ya la ha ido bien de 10 metros raya alta no, dice los árbitros dicen raya alta dicen raya alta porque técnicamente realmente la raya al medio es la que permite que el campo de virle esté completo esté entero pero en este caso nosotros decimos que raya al medio para que el espectador vea que cualquier bola que toque el segundo del bolo del medio o el último bolo de la fila del pulgar ya es bola pasa aunque se quede al pie del bolo incluso con esta raya se pueden dar bolas de caja que es un contrasentido Cayo que digamos raya alta y una bola de caja se apasa pero bueno venga ha sido bien Pablo con cinco no, Pablo abriendo suele ser un seguro Manu Diego un poco obligado esa bola pero bueno bueno no ha tenido suerte bueno Chin Velasco me voy a ir enseguida a dar una vuelta por la grada virtual a ver los amigos y las amigas que tenemos por ahí hubo cambios hubo cambios de zurdos aquí ¿no? Toñín Sagredo se fue a Rivamontán y Tim Velasco vino de Rivamontán aquí efectivamente ponga un zurdo en su partida que bueno es pues sí la verdad que da ventaja en se arregla muchas muchas situaciones no por el hecho de que sea zurdo se entiende que sea zurdo y que tire y que tire bien que juegue bien 11 Rodrigo Núñez Asturiano otro ingeniero hay dos ingenieros no Manu y Pablo no sé pero ingeniero este chico este es ingeniero también los golos también se han ilustrado mucho 13 otros tres venían muy bien 15 de tiro bueno 15 de tiro 18 metros raya al medio 5 golos raya al pulgar pero el Birle tiene de todo está bueno sí el Birle está no está cómodo tiene de todo como dice Alberto esta la sacará el zurdo bien chín arrancó bien que eso es importante bien chín Javichu buenos días a todos Miguel Ángel Sánchez Aces buenos días desde el bar la portería de Llanes arriba la rasilla Pedro Pedro Ajas o más arriba buenos días a todos buenos días Pedrín yo te hacía hoy jugando al golf pero ya veo que no que estás viendo los golos pues nada perfecto Juan Francisco Quintana desde Valencia buenos días saludos para todos los bolísticos y tertulianos gracias Javi por la retransmisión pues gracias a vosotros por seguirnos y a vuestras órdenes Rodrigo Núñez Martín muy buenos días desde Pancar hola Rodri Alberto García Cobo buenos días saludos desde Vallecas gracias por vuestras retransmisiones pasión aquí tenemos un mensaje que nos manda Domingo pasión de esta semana la vas a vivir de la mano de Sport Public Televisión con el Bolo Palma en su canal de YouTube y en la web www.sportpublictelevisión.com pasión deportiva deporte vernáculo de Cantabria José Antonio Cavada buenos días gracias por las retransmisiones de los bolos un saludo luego vuelvo a leer cuáles son los partidos que vamos a dar de aquí al domingo creo que con este esfuerzo que haces por Public Televisión con siete partidos en esta semana santa creo que Sport Public Televisión se merece superar los 19.800 suscriptores así que animaros Nico Alonso que pregunta que por qué no echamos el partido el Racing Juvenil Javichu es digno de agradecer el esfuerzo que realizáis durante todos estos días para dar una cobertura bolística tan amplia enhorabuena por el trabajo de todos y gracias pues gracias a ti por reconocerlos por reconocernos lo que hacemos lo que hacemos Javichu o lo que intentamos hacer José Guerra buenos días saludos desde la Campanona me incorpora ahora 35 la Campanona de Llanes digo de Ayes perdón ya me iba a caer el chorreo de Pepe de Ayes la tiró 36 estaba muy obligada para afuera si los buscaba no pero les ha penalizado las dos bolas de uno tenía 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 que buscarlos todos los días no es fiesta y todos los días no vas a ganar a Peña Castillo de 18 metros rayos medio al pulgar lo lógico es que ahora Peña Castillo no perdone como perdonó en el primer chico y cierre y se y se lleve este tercer chico Víctor González la primera te cacé pero no habíamos apostado a nada como sois unos cobardes y no me entrabais al trapo pero tú decías en toda la temporada apuntarla apuntarla porque vais a ver muy pocas de estas ah bueno eso ya es otro cantar bueno cuando usted con Víctor son muchas bolas en toda la en toda la temporada ah pero que es un seguro de vida hombre es un seguro de vida de accidentes de hogar es un fenómeno José Manuel abierta no importa esa bola hasta hasta los mejores jugadores de 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 fútbol fallan los los penaltis los penaltis o sea que bueno bien ahora José Manuel saludos desde México Martín Sámano Vega pues os revolvemos el saludo Martín para ti para toda la colonia cántabra asturiana y española que andáis por México bueno Mario Peñón con sus bolas muy adelantada pero bueno picó en caja ahí vemos al árbitro tapar el bote en la caja pero no no fue ni tan mal dos bolos y se quedó cerca es una tirada trascendental para Peña Castillo a cerrar para cerrar y hacerse con el segundo chico recuperar el dar la vuelta al partido bien Mario que bien que bien la puso ha cumplido cuatro bolos no pero esa esa bola quizá merecía algo más la apuesto prácticamente a huevo bueno Rubén allá son nueve sí pues hay que subir mínimo mínimo cinco bueno al tablón y ha subido dos uno de piedad de todas maneras no está fino Peña Castillo no no pero ahora ahora sí que me imagino que temblará un poco el Tergal por lo que digo por la la trascendencia de la jugada se han cansado tanto lavar el coche que te dejaré con mucho brillo no estaban no estaban en nueve la subida antes de Rubén allá yo pensaba que eran nueve dos y dos no haya tirado con el último uno ah perdón entonces pensé que había sido la pana casi vale pues que se han cansado venga a lavar el coche con hombre ahora tienen buenas bolas hay para y se han cansado amigo a ver como hay cuatro hay cuatro de cuatro o sea estas cuatro que tienen ahí las tienen que bueno bueno bien listo con cinco la tiró la tiró al suelo pero pero al culo el bolo bien pegada doce y cuatro diecinco diecisiete veinte bueno la fila del medio entera se ha llevado esas bolas no las suele fallar listos 22 por cierto el domingo por la mañana tendremos a cookie de nuevo recuperamos ya cookie que le hemos pedido que haga un descanso en los estudios y que nos acompañe estará el domingo por la mañana con nosotros y le mandamos un abrazo y un besuco porque hoy hace 44 años muchas felicidades cookie venga la tarta el maldine de los bolos jesús martínez riancho cookie 44 años con quien le va a soplar 28 están al 4 yo cálculo que la que va a estar la cosa muy igualada 29 pues sí incluso se van a dejar algún bolo pues el primer chico prometía pero luego la cosa se ha se ha embarrado bueno Rubén allá esquina del pulgar 3 31 con 5 igualan 32 32 con 4 igualan 32 y con 8 ganan bueno bueno 37 sacan 1 1 sacan 1 saca 37 ha perdonado Peña Castillo 1-1 y 1 hora de de juego Javi una sí una hora se cumple una hora de juego uno a uno son las 13 horas del jueves santo y llevamos una hora para jugar dos chicos y medio Pablo Lavín wow Pablo así fue antes en el chico anterior y luego tuvieron tres quedas iba la bola perfecta sí Pablo el tiro cumple 6 decía que desde Extremadura nos saluda José Antonio García Pepe Guerra todos mala suerte o es que no iba en el sitio preciso pues a veces van en el sitio preciso y no juegan como deben jugar Paco Durán saludos desde Cádiz José Antonio García la diagonal siempre hay más distancia entre bolos es más fácil colarla entre el 1 y el 2 pues sí se retira al Castro Manuel Enríquez buenos días hoy de comida Jesús Ramón Ayuela hola Javi con tertulios feliz mañana de bolos desde Sánchez hola Chuchi el otro día el otro día no vi tu whatsapp que nos querías dar envidia con aquellos bocartes y mejillones que te ibas a zampar lo vi por la noche en casa desde el sur del sur saludos desde Algetiras de José Luis Mójica García Fidel Campuzano saludos desde Magad de Pisuerga buenos días a todos desde Madrid Fernando González Fuentes hola Fernando hoy estará estaréis bien por Madrid porque habrá salido mucha gente estaréis más cómodos saludos desde Lierganes a UPA crack de Alberto Izquierdo eso lo dice aquí un tertuliano pero que no acierto a leerle de J JX José Aquilino buenos días Javi saludos desde Santander gracias hola Aquilino este Aquilino Cayo es vecino nuestro amigo mío de la adolescencia de polio mi mejor amigo de la bajada polio no es como jugaba al fútbol un crack Rodri pasala ya ahí tenemos Raúl de Juana que ha recibido ayer lo ha recibido no ha sido ayer distinguido con el primer premio Pepe Ingelmo a la trayectoria valores deportivos solo voy a decir una cosa no hay que explicar los méritos de Raúl de Juana porque simplemente la figura de Raúl de Juana encarna y le delata en todos los méritos que tiene un señor de la vida y de la bolera una cosa el premio esta tarde juegan bolística río montana a las lo voy a mirar a las 6 de la tarde en la Carmelo Sierra si se puede jugar allí si se puede jugar allí esta tarde allí en los prolegómenos del partido le harán entrega a Raúl de de esta distinción que le otorga la peña bolística de Torlavega SIEC premio 2024 a la trayectoria y valores deportivos y vuelvo a insistir vuelvo a insistir no hace falta enumerar los méritos porque simplemente con la el enunciado del premio y de la distinción y después diciendo que ha caído que ha recaído en Raúl de Juana pues todo el mundo lo entiende ¿de acuerdo? Oui sí señor lo entiende lo acepta y lo aplaude es una pena que jugando al gol sea un poco paquetillo pero bueno ¿quién? este Raúl pero pero los años que tiene ya ¿qué? no digo al gol ah al gol hombre a los bolos ha sido un señor hombre sí y no y no por lo que haya ganado que lo ha ganado todo ha ganado el campeonato provincial el campeonato nacional ha ganado la liga ha ganado la copa ha ganado haz ver lo que tú quieras lo ha ganado todo pero siempre ha sido muy querido en las boleras pero y siempre ha sido un señor allá por donde ha ido esto jugó en mi en mi empresa un año en Teca Teca con Poldo con Poldo claro o Jamarrenas sí señor Poldo o Gembarrena sí señor pues ahí empezó de ahí espabiló él no sé si ya de ahí pasó ya a la carredana o a jugar ya en la élite o casi no sé bueno un señor ahora eso sí me cuentan que al golf es que entrene 31 quedan dos bolas 31 tres bolas tres 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 bueno a tres por bola 40 y a 40 a los que hagan echan por cierto y esto de el premio Pepin Gelmo también pone de manifiesto el buen hacer de la junta directiva de la polística sí sí señor por ser capaces de parir esta distinción treinta y siete treinta y siete treinta y siete bueno pues ya ganar también van a tener treinta y ocho pues treinta y ocho ganan ahí veíamos detrás del banquillo de los jugadores de la rasilla veíamos al quinto a Michel Valdés y a Mario Ordórica directivo de la rasilla bueno Víctor González ahí va con dos Fernando Jesús González Diego Tarde porque he estado haciendo torrijas un montañés desde Castilla La Mancha torrijas sonora son de Semana Santa ¿no? claro bien visto pues nada que disfrutéis las torrijas y disfrutar los bolos primero las he comido lo de la silla como un en pite el pan hombre Francisco Javier caso de Diego nos saluda desde Chile pues nada Francisco Javier te devolvemos el saludo multiplicado por cien millones que sepas que estamos muy agradecidos bien 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 en boca de José Manuel bueno que digo Francisco Javier que os estamos muy agradecidos a la gente que nos sigue con especial desde el otro lado del charco José Manuel tres quedas una floja de fleje y un emboque bueno pues esto esto va a representar el 2-1 para no se puede perdonar claro a un equipo como Peña Castillo lo vengo diciendo yo hace una hora media hora pero aquí se demuestra que y a estos como les dejan es como si les dejas que se vengan arriba adiós adiós te aplastan 27 no ya hemos ido hemos ido a nievas al coche no 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 venga que hay que ir para el coche no no pero si quiero no para lavar el coche quiero traer una cárcer vale lo vamos a ver el emboque ahí ahí está José Manuel ahí está destaca a nievas vea que ahí está a nievas productos a nievas para su casa y para su coche si quieres si quieres los mejores jabones al mejor precio del mercado vete a comercial a nievas y cómpralo recién fabricado y yo doy fe doy fe y yo de mi coche como brilla para acá y la gente decía y Álvaro y Álvaro cuando le paró la Guardia Civil allí cuando iba de de Beranga a Meruelo y le para la Guardia Civil y yo que iba al lado de Álvaro yo le decía que asiste hay límite de 50 no no que vamos bien y tal y se acerca a una Guardia Civil una chica la más chica y todo sí sí y yo digo el paquete que nos van a meter la pregunta ¿con qué lava usted la nave amarilla? con jabón especial de a nievas comercial a nievas polígono de guarnizo bueno venga 1-2 1-2 la rasilla persiste en la raya alta pero en este caso yo creo que va yo creo que todavía el emboque igual le pone hasta más fácil 20 metros 20 metros raya alta a la mano en bosque 10 20 metros 20 metros raya alta a la mano en bosque 10 20 metros sí bueno pues 20 metros 20 metros raya alta altísima a la mano en bosque a la mano en bosque a la mano de valor 10 a bórtesis con esa raya y no es que tampoco les haya ido solo han ganado el primer chico precisamente que fue que puso raya o una raya al medio que puso Peña Castillo o una raya a la mano luna la mano ¡Luna raya! Ya han cogido calor en el castillo y ya. Y le dio el emboque arriba. Casi que me voy a quedar allí, en guarnizo. Estoy al lado de casa. Vamos a acostar todo. Contamos desde allí. Pero mira, ya que vuelvo a comerciar a Nievas, pues me voy a decidir a comprar ya definitivamente la barredora automática para barrer y aspirar en tiempo récord una gran superficie. Porque nos hace falta aquí en el... ¿Otro? Casi. En la nave. Pero como siguen así, nos vamos a quedar sin producto. Sin agua. Sin producto. ¿Eh, Alberto? Sí. José Manuel, que se ha recuperado. Sí. De las bolas quedan, no la han pasado factura. Pero mira, ha invocado. Ha invocado dos veces. En lo que va de... Bien, Mario. 21. 21. A mí no me liéis, que vale lo que queráis. Pero de momento el MVP es Víctor González. Bueno, tresimo que también cuenta. Ahí, y cuatro quedas. 22. 22. Hay que subir un par de ellos, ¿eh? No. Es que está alivirla arriba del todo. Y es bola de 20 metros. Pequeña, pero... Kilo y medio. Poco más. Bien, Rubén. Uf. 25, ¿no? 25 de tiro. 25 de tiro. Se ha jugado el físico ahí Rubén allá, ¿eh? Sí. Es público, ¿eh? 25. 25. Se ve... Público se ve, sí, sí. Se comenta por ahí que la semana bolística no esta de este año, que se va a hacer en Treceño. Pero que la del año que viene, 2025, se va a hacer aquí en Corrales. No en esta bolera, en el pabellón que está al lado de esta bolera. Esta bolera sería, me imagino, que bolera auxiliar. Ya se hizo allí un... Un campeonato regional. Que yo creo que lo ha ganado Rubén allá. Y fue el primer campeonato grande que arbitró una chica, una mujer, Ester López Pilates. Ester López Pilates. En directos por Públic, Televisión, Pontejos, Casa San Pedro. Y por la tarde a las seis y media... Buen partido. Ojito, que viene Cayo, porque Cayo es pata negra, ¿eh? Y se apunta a lo bueno. Andros Hermanos Borbolla. A mi equipo. A Camargo. Siempre sois de los que ganan. No, nunca. Yo siempre he dicho, Mascuerras. Yo soy de... Sí, de Rivamontán soy yo. Claro, ¿qué voy a hacer yo? Te jugué allí mil años. Mascuerras. Con Ramiro, Escarate, Mier y Rilo. Con Roper. Y ahora, vengo a Camargo. Ahí, con el amigo Sardines. Lipe, Lipe Sardines. Lipe Sardines, muy amigo mío. Y mío. Bueno, Rubén, allá. Por la fila de la mano afuera. Uno. Treinta y cinco. ¿Cuántas bolas quedan ahí, Alberto? Tengo que dar tres o cuatro. Dos. Dos, no. Dos. Uno. No, no. No creo que... Habían subido 25, eh. Por eso. Han visto dos de uno, eh. Bueno, Mario Pellón. Otra bola, otra bola. Ah, que la trae. Claro, eh. Lo hice yo. Treinta y nueve. Treinta y nueve. Pues nada, pues a... A pequeñín. Como sea. Bueno, última bola ya para Rubén, allá. Cuarenta y nueve. Cuarenta y nueve. Diecisiete de Birle. Muy mal. Cambiñado tres de uno, Ambe. Pues vuelvo a insistir en lo que dije antes. Practique usted la elegancia social del regalo, porque se van intercambiando aquí los obsequios, eh. Ya, pero... Ya, pero... Hombre, son... Ha cerrado, eh. Ah, sí, sí. Pero es que mirando hasta el emboque y... Sí. Y habían subido 25, a mirarlo 17. Ya, pero son 20 metros, eh. Ya, ya, ya. Hay que tirar y llegar. No, 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 no. Tú sabes, Cayo, en los tiempos del COVID, pues en los tiempos del COVID, yo compraba en Comerciala Nevas un desinfectante virucido para combatir el coronavirus en toda la ropa. Yo me protegía con Comerciala Nevas. Sí, sí. Bueno, Manu y Diego. Ahí está. Ahí está. Comerciala. A Nievas otra vez. Madre mía, que nos quedamos sin producto. Que nos quedamos sin producto, amigo. Tanto en boque hoy. Sí, señor. Pues mira, aprovechando que tenemos que ir a Comerciala Nevas, pues me voy a ir y voy a comprar una barredora automática para barrer y aspirar en tiempo récord una gran superficie. No, para la nave traigo una más, que todavía es más grande. No, yo una adecuada a mi terraza. Bueno, pero otra aquí para la nave. La nave sí, ya lo sabe en él. Bueno, 18. 18. Y dos bolas en el tiro. Si las pasa, con el mismo bolo. No, no, tiene que subir mínimo tres. Tres, cuatro. Tres, cuatro. 19. 19. Un par de bolos por lo menos. Le vendría muy bien. 20. 20, decido. 20 de tiro con un emboque. A tres por bolas. Sobra uno. A tres por bolas, Javi, sobra uno. A tres por bolas, sobra uno. Bueno, pues ahí lo tienen. Bueno. Tienen ahí un clavo, veo allí, en el fondo. Tienen allí el tablón. Un bolas pequeñas, además. Bueno, bueno. Los bolos son como son. No está nada mal. No está nada mal. Chim Velasco. Bueno. No jugaron los bolos Lo llevan muy bien Se fueron para afuera Para adentro No iba más puesta esa bola Para adentro Cinco Kayser Gurs Bueno Diego, por la fila del medio Quedan cinco bolas Veintinueve y diez serían treinta y nueve Hay cuatro de tres Va chinga afuera Quedan cuatro bolas A tres A tres empatan amigo Uno de cuatro Bueno, las tres Treinta y tres Las tres por bolas empatan Pero hay dos Hay dos bolas Dos cañones Pablo Olavín Treinta y cinco Ahora Olavín Si no me equivoco De Bostronizo Tierra de buenos jugadores Diez mano Treinta y nueve Treinta y nueve Con trece empatan Con cuatro ganan Y con menos pierden Sí Y además Mala bola De tablón Y al medio Digo yo ya Hora y media ya Bueno, Pablo Olavín Cuarenta Veinte de tiro Veinte de virle Cuarenta Uno tres Resultado parcial La rasilla Uno Peña Castillo Tres Hemos venido comentando estos días La actividad bolística Que se estaba desplegando en México Que nos mandaban Serapio y Martín Sámano Ahora ya nos llega información De Chile De la sección de la bolera asturiana Asturiana Donde se empieza la temporada Con un torneo de las juventudes Que empieza el sábado 6 de abril A las cinco y media Y hacen un llamamiento Para que Bueno, pues que toda la afición Que ande por allí Que vaya a vivir la emoción De la tradición Pues nada Muchísima Enhorabuena A la gente de Chile Que sigue manteniendo Las Tradiciones Con todo lo que cuesta Si cuesta aquí No Nos imaginamos Lo que costará por allí Y ahí tenéis esa foto Que nos han enviado Donde Ilustran El cartel Le ilustra La figura De De Víctor González En el viaje que hicieron A Chile En En este Yo creo que fue En otoño ¿No? Bueno, venga Alberto Como antes 18 metros 18 metros Y al pulgar Bueno Al medio Raya al medio Raya cinco golos Pero bueno Lo que vamos ahora antes Es una raya al medio Sí Raya al medio Cinco golos Raya Se les ve A la gente A la racilla Se la ve un poco Decepcionada Es que la han tenido Hay Ha tenido El 2-0 Granabola Bien Ahora Manu Qué envidia me da Esta gente de Chile Y de México Ahí está El bloque de antes Alberto Que aquí nos quejamos Por todo Y nos quejamos De todo Y sin embargo Y aquella gente Funciona Como funcionan Y con la ilusión Y la raza Que tienen Pues nada 5-2 Manuel Fernández Buenas tardes Esta tarde Vais a televisar La Liga de Primera Pues va El domingo Ya televisamos El primer partido De De Liga de Primera Que es Club Van Sander Mali Jardinería La Encina Del Club Van Sander Vamos a televisar Todos los partidos Que jueguen Como local Y Bien Y haremos También Haremos incursiones En la Liga de En la Liga de Primera Haremos Siempre De acuerdo A lo que nos permita La agenda Porque tenemos Liga femenina Tenemos Liga de Tenemos Liga de De otros deportes Liga Pebo Liga de Primera Liga femenina Vamos a hacer El 21 de abril Ojito Vamos a estar En Güemes Y vamos a dar Un partido De la Liga de Primera Categoría De Pasabolo Rosa Que nos hace Mucha ilusión Vamos a estar allí Es el quejigal Estradas Y bueno Vamos a ir poco a poco Haciendo cosas Pero ya digo Siempre Dentro de lo que permita La agenda Que tiene ya Preestablecida De eventos Que tiene que atender Sport Public Sport Public Televisión Rodrigo Núñez Rodrigo Núñez Pero Los de Los corrales Se van a echar Las manos a la cabeza En algún rato Pocas veces Van a tener 2-0 Le han tenido bien 2-0 Pocas veces Van a tener La oportunidad Que han tenido En este partido Contra Peña Castillo Claro Es que Tú a Peña Castillo No le puedes dar Chance Margen Claro Nada Puerta pasta Te mata Bueno 18 de tiro Y 3-21 Muchos eventos Con Televisión La televisión De todos ustedes La televisión Del Deporte Fútbol Balomano Baloncesto Por cierto Tú que tienes gafas Callo Tiene Comercial Neivas Una Espuma Un jabón Que es una Espumilla Pues Bueno Las manos Te las deja Con un olor Y con una suavidad Pero no veas Cómo deja Las gafas Tú Que lo ves Todo Pues Pues Ahora Con Él Y que te dé Algo Para mí Que nos mande Un O algo No Lo digo en serio No veas Cómo Pues mira Cuanto voy Las gafas Yo cuando voy A los bares Por ahí Veo que lo tienen Allí En los baños Sí Yo robo Puñados Y puñados Se dice Coger Prestado Es propio Es propio Sí Vale No digas Que vas a robar Oh Dios Que va a ser A robar Un poco de espuma Para lindarte las gafas Bueno Rodrigo Núñez Bien Bien Rodri Ahora sí Cuatro Treinta y uno Bueno Vámonos Eh Les van a A cerrar Por lo menos José José Guerra Yo me alegro Mucho Por José Manuel José Manuel González Al dos cierran Al dos cierran Que ya es una obligación Sí, sí, es lo mínimo Con cerrar Bueno Bueno Con cuatro Treinta y ocho Bueno Treinta y ocho Alberto Ahora estamos Bueno, bueno Cuarenta Pues mira Estamos en la misma situación O parecida A la del primer chico La rasilla hizo Cuarenta y dos Y Peña Castillo Se quedó en treinta y nueve Bueno Uno más Cuarenta y tres Cuarenta y cuatro Ganan Cuarenta y cuatro Ganan el chico Y el partido Vamos a ver cómo Lo que suben Ya es una pequeña obligación Sí, sí Hay que subir dieciocho Dejar virle Porque así todo Te quedarían para virar Veintiséis Víctor González Dos Bueno Ahí está Qué malo es Qué malo es para el rival Digo Para el rival Bueno, pero así Da gusto Da gusto Ver jugar a los bolos Hombre No te cansas nunca De ver jugar a esta gente A este A Salmón A Oscar González A todos los grandes Y no te digo nada Que yo soy de la época De Linares Arenal Santos Ingelmo Calixto El Tete Puente Villa Lógicamente Otro grande También ¿Cómo? Nada que envidiar a estos Ingelmo 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 Allá había Uno Bueno, joder Se ha habido Siete ¿Él? Se ha habido bueno Muy bueno Muy bueno Rafael Marcos El Belga Había El Belga También padre También También Y en Loredo Mis ídolos Sousa Aguirivitei Sousa Onésimo Onésimo Que estuvo mucho tiempo En la camencita Y tuve yo en Lierganes Yo coincidí con él en Lierganes Uno Uno que era muy grande Muy grande Y que a mí me encantaba Era Quintana Virgilio Quintana Era un espectáculo Además era un nombre simpático Agradable Y berlaba como un demonio Y tiraba en boque Y Fidelio Santos también Muy amigo mío Santos Santos Fidel Ruiz Salas Catedrático Mal catedrático Era Linares Y no sigo comentando Porque me dejaré Alguno por ahí Que merece la pena Pues Miguel García Te dejas por ejemplo Miguel García Miguel García Que lo daba todo en la bolera Buen cantador Miguel Ángel Castanedo Cantaba muy bien Miguel García Cantaba muy bien Miguel Ángel Castanedo también Siempre le gusta cantar A mí que lo daba A mí que lo Rubén Gaia Con sus dos bolas Solo van once Pues ya te digo Hay que subir cinco mínimo Cuidadín Cuidadín Bueno Bueno Mala suerte Pepe Ya sé que me vas a decir Que no estaba puesta en el sitio ideal Pero Venía un poco rápida Pero Alguno más Merecía Bueno Si hay cinco bolas hay Cinco bolas Hay que Hay que virlar Veintiocho Sí Pero tienen ahí Tienen ahí Cuatro bolas Se puede Se puede Pero bueno Francisco Javier Caso de Diego Muchas gracias Por compartir Nuestro torneo Y por vuestras palabras Pues nada Muchas gracias a vosotros Francisco Javier Por seguirnos Bueno Hay que virlar Veintiocho Javi Veintiocho a mil Veintiocho Ya he dicho yo Que virlar veintiocho Sí O sea que está cara la cosa Pero bueno Está cara Pero esto Deben tener la cartera Potente A ver cómo arranca El chaval Arranca Pues mínimo cinco Pues mira Se ha dejado Se ha dejado Se ha dejado Ahí dos Dos que van a echar en falta Sí Han encarecido La cesta De la victoria Ahí hay dos 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 al Castro En el cabrón Lateral Una Yo creo que sí La otra Ya veremos Bueno Víctor González Diecinueve Cuatro Veintitrés Veintitrés Unas seis bolas Veintitrés y dieciocho Serían cuarenta y uno Cuarenta y uno No alcanzan Tres de cuatro Tres de cuatro Esa es la que decía yo Que yo creo que esa Estaba Estaba clara Al Castro La otra No La otra La otra La pueden gestionar Quizá afuera Veremos Oh Muy bien José Manuel Veintiocho Veintiocho Acaba de tirar Dos de cuatro En una Veintiocho Quedan cuatro Cuatro bolas O tres doce No Yo creo que tiene que dar Otra bola por ahí Cuatro No son cuatro Yo creo que tiene que dar Una Una más A verla una Mario Pellón Otra Otra Víctor Otra José Manuel Treinta y dos Treinta y dos Ahí está Ahí está La que echaba yo En falta Son Alberto Treinta y dos A tres por bola Y doce Cuarenta y dos Dos de cuatro Vamos a ver José Manuel Amigo Treinta y cinco No A tres por bola Treinta y cinco y nueve Cuarenta y cuatro Al tres gana Están a tres por bola Esa es la peligrosa Esa que tiene Rubén A tres A tres Hay una Que se puede sacar Pero Ahora a pensar Al medio O afuera En el partido Juvenil División de Honor Que se está jugando En el descanso Racing cero Lugo cero Rubén allá 40 Con tres empatan Cuatro gana A ver A ver ¿Dónde va? Pues donde le digan Que tiene que ir Yo creo que está buscando El medio ¿Tú crees? Las tres Del medio Sí, sí Va al medio Pues mira Perdieron Perdió Cuarenta y dos Amigo Dos, tres Veintiséis De Birle Dieciséis De Tiro Cuarenta y dos Y vuelvo A insistir Practique usted La elegancia Social Del regalo Alberto Está claro Está claro Que no se puede regalar Dos, tres Amigo Dos Una hora Cincuenta minutos Y el emboque Ahora le tiene Le tiene la rasilla Con lo cual Va a ser un emboque Están consultando Con Chisco Con Chisco Sí Si ponerle más Seguramente Ponerle más abierto Más fácil Bueno Han consultado Vamos a ver ¿Dónde van A ponerle? Bueno Sí La raya También Sí 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 Yo Con la raya Alta No tenía dudas La duda La tengo En donde Van a Situar el emboque También Al pulgar No 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 El emboque Le van a poner En principio Así Sí Al pulgar Al pulgar Amigo Bueno Cambian Cambian La Cambian la mano Cambian la mano Y el emboque Me da la sensación De que le están Dificultando más Pues 20 metros Raya alta Altísima Al pulgar Y el emboque Que vale 10 La zona de emboque Es toda La zona Toda la raya Que va desde el cachi Que vuelve Hasta la raya Al medio Paralela Al talón Al tablón Y eso también En caso de estacazo Llegando La bola Ahí También sería Enboque No tiene por qué Llegar A superar La raya La raya Alta De acuerdo Bueno Vamos a ver Vítro González 2-3 Un chico 2-3 Un punto Un punto Si un punto Si lo estamos diciendo Muchas veces Que es que Todo el mundo Habla de Andros De Peña Castillo Peña Castillo Andros Va a ser la liga Pero la liga Aquí Se la van a jugar Estos equipos Se la van a jugar Con Con los demás 3-3 Nos dice Rosa Valencia Dice Incribe Jornada bolística Mañanera Que nos están brindando Estos increíbles jugadores Saludos desde Córdoba Pues nada Saludos desde Cantabria Para ti Rosa Y para la gente de Córdoba José Guerra Que dice Benito Fernández Paisano Compañero Y amigo Manuel Fernández Miluco Uno de los más elegantes Jugando a los bulos Seguro Igual no uno de los más Igual el más elegante El gesto técnico El curro Era para El curro Romero De los bolos Para sacarle En el libro De fundamentos De los bolos El curro Romero De los bolos Si señor Y su padre Un genio Te tiro No De momento Mario Pellón Saltó la bola Saltó la bola Bueno pero lleva dos No se ha llevado dos ¿Eh? Que se ha llevado dos Llevo dos Y lo que pasa es que no sé Dónde le quedó el virle No sé si será esta que se ve aquí Sí Ahí quedó Bueno pues ni tan mal Diez Dos abajo Dos abajo Dos abajo Sí Bueno Grupo en Gaya Dice Pepe Guerra Que para él El más elegante Modesto cabello También Muy elegante Pero Yo era más de Ramiro Ramiro era La bola gorda Era una máquina Una bola gorda Ramiro Las tiraba Unas bolas Yo las he tenido en la mano Y Florentino también Sí, sí Bueno Florentino también De momento no han No han invocado No, yo creo que Yo creo que van a cerrar Y bueno Pues que lo van a dejar en manos de El Cachi, ¿no? Igual Sí, de la rasilla 15 de subida Las bolas No están mal Salvo Salvo una Que está En el tablón La demás Una o dos La demás Está muy bien Hacer bolos En teoría Nos pasa un mensaje Chisco Que En la bolera Ya empieza a notarse El calor Empieza a caldear Ya aquello Mira, mira, mira Las torrijas De pito el pan, amigo Calentitas Calentitas Rubén, allá Es hasta que sangra, Alberto Sí Tres Veintidós Esa no la suele fallar él Pero No, bueno La ajustó un poco Demasiado, ¿no? Sí Estaba demasiado ajustada La obligó demasiado Sí No sé cómo decir Si la obligó Si la La quiso proteger demasiado Bueno Víctor González Diez con cuatro Veinticinueve Veintinueve 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 José Manuel 33 ¿Quedan esas dos? Sí Dejan el juego a pequeño A pequeño igual No, lo dejan en manos de la racilla Sí, sí Bueno, Mario Pellón Ves lo que te ha pasado El mal del comentarista No, pero sigue igual El cachis Ya bueno, pero cierran O sea, que ya no es Quedarte en 37 Que cerrar, eh Cerraría es diferente, por el contrario No lo mismo A eso ya le obligas Y no te salen las primeras bolas Te obliga a cerrar La mitad de la partida Sí Bueno, 41 42 ganan 26 Debirle 41 Decía yo antes de Virgilio Quintana Insisto que me encantaba Era un hombre Era un hombre Daba espectáculo Y era Simpático Cercano Cantante Cantaba Y aquello de la parodia del borracho Bueno, en fin Una anécdota Aquí, cerquita de Corrales Creo que fue Creo que fue aquí En Codewelna Estaba jugando un concurso Y desde la primera bola Se puso a castigar el primer bolo Buscando el emboque Le pegó tantos estacazos Que arrancó la estaca Tuvieron que parar el concurso Tuvieron que arreglar con hormigón La estaca y tal No sé qué Y la primera bola que tiró Después del arreglo Clavó el emboque Era un genio Decían, ahí me decían Posiblemente Después del turno de Vielba El mejor embocador Pero bueno Yo ahí me atrevo a Era un gran embocador Y un gran vizlador Adelante Vizlador no fallaba Campeón regional Y perdió un campeonato de España Porque se le ganó Benito En Antoria Yo creo que Que nos lo cuente Benito Que nos estará viendo Yo creo que Con la primera bola De la octava tirada Vierlo siete Y ya lo tenía Yo creo que las tenía Al dos o así Y virlo uno y uno Y perdió el campeonato El segundo que ganó Benito Ahí va Ahí está Ahí está Llegó, llegó, llegó Amigo Bueno, pues nos vamos A Comercial a Nievas Y esto Esto se puede poner Queridos amigos y compañeros Esto es el 3-3 No Hay que hacer Cuarenta y dos bolos Todavía A ver, por Dios Si no hacen 43 Con este emboque De mano Ahí Ha invocado La bola ha invocado Donde decía yo Porque igual hay gente Que está pensando No, no Es que Ha llegado La raya baja Hasta Hasta la raya Al medio Paralelo al talón Al tablón Y si llega hasta el talón Vale Y es Y claro Y es En el momento que toca la raya Ese emboque Ahora hay que pasar las bolas Y tirar algún bolo Bueno Bueno, no he dicho nada Pero aprovechando Que tengo que ir A Comercial a Nievas Pues Yo voy a aprovechar Y me voy a traer Una buena cesta De productos Para la higiene personal Espuma de manos Geles de ducha Body milk Colonias En fin Y también algo de celulosas Y bolsas de basura Que no viene mal ¿Eh? Las mejores del mercado Comercial a Nievas Y al tiro chin 18 18 18 Dos bolas de Pues tiene que subir 3 3 4 22 Y dejar 4 mínimo Porque el Virlo está muy atrás ¿Eh? Con 4 Con 4 22 Y Virlo 20 Ganan el chico Hombre Bueno Qué rica es 20 20 Bueno Va a ser un chico muy Esta bola tiene Toda la importancia Del mundo No Bastante más 21 de tiro 21 de tiro 21 de tiro Y 21, 42 Hay que ver Sí Hay que ver 21 A ver No, no hay más que ver Las caras con las que van para el tiro la gente de Peña Castillo Se les puede escapar un punto Pero bueno, vamos a ver Que estamos en Jueves Santo Y ya decimos A dos postres 16 Hasta que no pase el último cura No se acaba la procesión Pero bueno Tienen que virlar 21 con 8 bolas Hay 5 de 3, ¿no? Sí Sí, ¿no? Pero 20 metros Vuelve pequeña y la bola voy atrás Vamos a ver cómo va a ver con esta Chin Bueno, 670 Seguidores 670 ya No está mal Para ser Jueves de... Bueno Bien, bien Con 4 Mañana por la tarde vienes Pero Alberto y yo Nos vamos a ir a blanquear a Pontejos No, no No me mires así No, no Yo, yo, mira Vale, vale Nada Te traemos un botellín de agua Bueno, venga Que esto está emocionante Se está cerrando Uy 27 Qué rico fue el otro bolo de regalo Es que De tacón Pero es que El dato de 3 ya están hechas Con 4 y 2, 6 Valen 2 De 3 Si no, no Pues todavía hay más de 3 ¿Cuántos van? 27 Pero Hace 5 Y 6 por 2, 12 Quedan 2 de 3 Bueno, ahí está Mira, mala suerte Chin Le cruzó el bolo No jugó 30 Quedan 5 bolas Al 2 son 40 2 de... 2 de... No, a ver Al 2 son 40 2 de 3, ¿no? Sí Pues eso Manu Diego A ver El partido Lo está salvando la emoción Sí Sí, sí El partido es emocionante Pero técnicamente No es muy bueno el partido Dos horitas Pero bueno Quedan 4 bolas, ¿no? Ha merecido la pena, ¿eh? Ver sufrir a los jugadores Sufrir unos y los otros Claro Y agarrarse a la bolera Que es un punto o dos De sumar uno a sumar dos Venga, Rodrigo Núñez Bug Bug Vamos a ver si podemos ver repetida esa bola Porque... Saltó Eso me ha parecido Que ha saltado Ha hecho una cosa muy extraña Ahí la vamos a ver Sí, sí La ha puesto cerquita del bolo Bueno La ha debido poner un poco de frente, ¿eh? Sí Y lo que ha hecho la bola es resquilar por el bolo Bueno, esas dos que son laterales Aunque están muy lejos, pero bueno Abiertas Las tres al tres Nueve bolos que valen un punto Se va al último Nos dice Álvaro que la presión también juega Pues es lo que más juega Álvaro En cuanto salió de la mano ya se vio La coge Chisco y te la pone de cuatro ahí Pero claro Sin presión Y demostrado Bueno, Chisco era la otra esquina, pero bueno Igual, Saltón, mira Nada Ha perdido un punto la rasilla Lo ha perdido la rasilla Dos chicos ha perdido El 2-0 que pudo ser Y este el 3-3 Y sobre todo el empate Yo creo que el empate Tal como se ha dado el partido Había sido lo más justo 16 de Birle Bueno, venga Que tenemos que hacer el resumen del partido El partido no ha sido gran cosa Sí ha sido muy emocionante Eso ha mantenido la atención de los espectadores Porque estamos rozando los 700 enlaces A mí lo que me llama la atención Es que Peña Castillo cuando juega bien gana Y cuando Sufre Pero gana Y algo tiene El agua cuando la bautizan Yo insisto Para mí Mi jugador MVP Ha sido Víctor González Solo ha tenido una bola blanca de tiro Las demás Ha estado bien en el Birle Ha estado muy solvente Y Me referí a eso Que ha estado solvente Que ha estado regular O sea, no Me ha sido más regular A eso me refería ¿Y estáis de acuerdo? Cayo Yo El hermano Ha hecho Tres quedas Mazuta de corta Pero luego Ha hecho Unos enboques Que le ha salvado El partido Bueno, entonces tú le das el voto a Yo a José Manuel Vale, pues yo se le doy a Víctor De todas formas Todo queda en casa Pero como sos Como somos dos contra uno El MVP Es Víctor Bueno La mejor jugada del partido Ha habido ocho Ocho Enboques, eh ¿Y esa es la mejor jugada del partido? No, digo Enboques no Quedas 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 Ocho Ocho quedas Yo la mejor jugada del partido Yo se la daría A Cuando Peña Castillo está tocado del ala Bueno, pues hace Hace esa jugada de 40 Cuando Tiene una nula Una queda Después tiene dos quedas Pero bueno Lo arregla con un emboque Saca Siete bolos Y aunque sea todavía Con mucho sufrimiento Consigue Consigue llevarse Ese chico Que al final es fundamental Es el que le lanza Y le pone en la ruta Para Para pelear el partido ¿Parece? Efectivamente A mí sí me parece Que puede ser esa jugada del partido Es una jugada Hombre, no es una gran jugada Pero sí por la trascendencia Pero dentro del juego que ha habido Que no ha habido un gran nivel de juego No Dos horas Dos horas Tien minutos, eh Sí Bueno, pues La mejor jugada Por gentileza De hermanos Burbolla Materiales De construcción Y saneamiento Pues esta Del segundo chico Del El segundo chico completo Que Que gana Peña Castillo A Nievas Peña Castillo A Nievas Maiva Pues nada Ocho Ocho quedas Cuando vayas A hermanos Burbolla A buscar materiales Materiales Le dices La contraseña Santo y seña Y le dices A Pepe Que está por ahí A Pepe Burbolla Y dice Pepe Hermanos Burbolla Materiales de construcción Y saneamiento Los mejores Ahí está Y te regalan paraguas Bueno Que está mal Que se llueve Vengo ya Tapado, ¿no? Y se hace sol también De sombría Que son gigantes Bueno, señores Ha habido Ocho quedas Cinco embuques Y una corta De fleje O sea Que Ha habido De todo Dos horas De cien minutos O sea De todo Ha sido un partido Raro 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 Porque La rasilla Pite el pan Ha tenido dos chicos Para ganar Y no los han ganado Que le costó Por lo menos Un punto Ah, perdón Bueno, venga Nosotros nos vamos Que tenemos allí A Chisco Desplazado En la bolera Y bueno Pues ya el hombre Querrá irse A descansar Pero Recordamos Que mañana Tenemos Dos partidos Doble jornada Mañana Viernes Santo A las doce Del mediodía Conectaremos Diez minutos antes Pontejos Nereo Hermanos Casa San Pedro Desde la bolera De las callejas De Pontejos Y si hace malo Pues nos iríamos A la bolera Del ferial De Orejo Eso por la mañana Al mediodía Y por la tarde Alberto y yo Nos iremos A Pontejos A ver Si nos invitarán A un blanco O algo Pero por la tarde Viene Cayo Cayo Claro Cayo A mi equipo Claro Y nos vamos A Camargo A las seis y media Dieciocho treinta A las seis y media Dieciocho treinta Partidazo En la cumbre Camargo Andros La Serna Valle de Uña El Pendo Camargo Andros La Serna Ojito Estos de La Serna Vendrán Bien 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 servidos Con sus Productos De Andros De La Serna Que son también Ricos 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 No sé Ya te has probado El tiramisú Ya te digo yo Bueno Escucha Eso mañana De acuerdo Sesión de mañana y tarde Pero el sábado Como teníamos poco que hacer Pues el sábado Nos vamos a ir A Andros La Serna Valle de Uña A probar eso Y vamos a dar un partido O Barzo O Barzo Pero Por la mañana Del domingo Doble sesión también Simultánea Por la mañana Desde la bolera Marcelino Ortiz Tercilla De Cueto Partido de la liga de primera Entre el club Van Sander Y el mayor candidato A recuperar la división de honor Allí estará Javi Puntón El tabar de los bolos Amigo Eso es Bueno pues allí estará A las 12 de la mañana Club Van Sander Con Mali Jardinería Lantina Y a la misma hora Entramos en la liga femenina Partidazo en la Mateo Grijuela También un clásico ya Peña Castillo Torravega Bolística Muy bien Y al que no le guste Azúcar Y si no Que vaya a comprar Andros Entre mi show Esos productos Que son ricos 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 Hasta mañana Volvemos A las 12 menos 10 Desde Pontejo Y ahora cojo el coche Que está recién lavado Con productos a nievas Comercial a nievas Vale No se te olvide Puedes parar allí En Sobarzo En Penagos En Hermanos Borbolla Miras los materiales que tiene Y que te dé Pepe un paraguas De mi parte Eso ya está hecho Mandamos un abrazo A Nel A Pepe Y a toda la gente Que nos patrocina Y a todos Seguidores de Espor Public Televisión Saludos cordiales De sus deportes Y hasta Mañana por la mañana Buenas tardes Buenas tardes Buenos días Adiós Álvaro Este es un cielo Hermanos Borbolla Te ofrece La mejor jugada del partido 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 ¡Gracias! 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 Pero también de montaña. De compartir el deporte. O de retarnos a nosotros mismos. De subirnos a todo tipo de cosas. Pero siempre con cabeza y precisión. Disfrutamos como nadie del invierno. Y en verano tenemos eventos únicos. El deporte con mayúsculas está en Cantabria. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!